¿Qué tal? Buenas tardes o noches o días, amigos infantistas que nos siguen a través del canal de Infante777. En esta ocasión les quiero presentar antes. Sí, pero tú vas a hacer muy larga la introducción mejor. Lo hago yo, si quieres te echar mano yo. Sí, sí, es que lo voy a contar para que él le siga preguntando. Yo voy, 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 yo voy. Pues sí, lo que le quería decir él es que le voy a presentar un audio donde hay una información muy buena, pero que no está todavía corroborada. Entonces, si se dan cuenta cada vez que yo subo un audio, siempre lo tengo que corroborar. En esta ocasión, ese audio ya tendrá como unos tres años o cuatro años que lo tengo. Desafortunadamente, la persona que me dio esa información ya después no se comunicó conmigo. Entonces, yo no sé qué tan, qué tan cierto, qué tan veraz es la información que les voy a mostrar, el audio. Escúchenlo y den su opinión, dejen su comentario aquí abajo, este, para ver qué tan cierto o qué tan malo es, o si es verídico o no. Porque siempre que subo un audio, como les comentaba, tengo que corroborar si es mentira, es verdad, todo eso. Entonces, yo le dejé el tiempo para que esa persona se vuelva a comunicar conmigo. Es más, si esa persona está viendo este video y escucha ese audio y se reconoce, se puede poner en contacto conmigo para que le demos más veracidad. Porque no nada más es subir por subir los audios y decir, ah, sí, es cierto, yo no hago eso. Pero en esta ocasión, como ya tardé, entonces, este, quiero hacerle de esa manera. Quiero ver si por medio de este audio la persona se reconoce y se vuelve a poner en contacto conmigo. Así es que sin más, sin más, hacer más largo como yo lo decía, lo dejo con este audio, escúchenlo. Y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Me llamo Alfredo. Mucho gusto. Ah, ¿qué tal, Alfredo? Mira, te estoy marcando porque me llamó la atención un comentario que hiciste en el último video que subí aquí en mi canal. Y aquí dices que tu abuelo conocido a Pedro allá por los años 70 en Texcoco. Así es, efectivamente, pues, mi abuelo me comenta, me comenta, pues, digo, que hace un año que falleció. Sí. Me comentaba que lo conocí en el año 65, más o menos, en el año 65, desde la Texcoco, acá en la colonia Margaritas, de este lado. Y en esa fecha, él lo conoció porque en ese tiempo mi abuelo necesitaba empleados para su jardín. ¿Tienes, no? Y necesitaba empleados. Y en ese momento... ¿Andes? Ah, te escucho, te escucho. Ah, porque en ese momento él llega, o sea, él llega, pero dice mi abuelo que se sorprende porque le dio el parecido. Porque mi abuelo se consideraba fan de Telefante, pues, él era frígolos. Y, este, mi abuelo me comentaba que yo iba a esa persona a pedirle, pues, trabajo, ¿no? Pero tu abuelo en ese momento no sabía de quién se trataba. No, o sea, lo que, pues, mi abuelo era fan de, no sé, de hecho, él en su carpintería le dice que él tenía fotos de Telefante, porque era su cantante favorito. Sí. Pero cuando llega esta persona y lo contrata, no sabía de quién se trataba o cómo fue. Mi abuelo me dice que, bueno, me comentó que cuando él lo vio, porque en ese momento mi abuelo, él le escuchaba música de él, en ese momento que llega él, él estaba escuchando música de Telefante. Sí. Y dice mi abuelo que cuando él lo vio, pues, se sorprendió porque, como que llegó el parecido, o sea, se sorprendió, se quedó así como pasmado, dice eso. Y se sorprendió, se quedó pasmado al verlo, ¿no? Pero mi abuelo dice que en ese momento, pues, no se le vino a la mente que podría estar vivo, o sea, no se le vino a la mente en ese momento. Y en ese momento, pues, dice mi abuelo que él le platicó nada más que si le pudiera dar trabajo, porque necesitaba trabajo, porque irudía, este, donde quedaba, sigue así. ¿No te comentó cómo venía vestido, cómo se veía él? Dice mi abuelo que venía nada más con un pantalón, como lo que esos, lo que saben, en esa época ve que son como esos de... en ese momento, más o menos, los pantalones. Así, sí. Y venía con una camisa amarilla nada más, así venía nada más. Y un sombrero. ¿Y tu abuelo le dio trabajo? Así es, dice que le pidió su identificación, porque en ese tiempo ese mi abuelo que le pedía unos papeles, de hecho, en ese tiempo el abuelo que le pedían cosas, ¿no?, para poder trabajar en los lugares. Y le pidió la identificación. Y a mi abuelo los trabajadores, ¿no?, y le pidió la identificación. Y dice que él que él no le dijo que no tenía, este, una identificación, o sea, que sus papeles y todo eso, y que, pues, no le puede dar una identificación así como era, ¿no?, como era, ¿no? Y aún así le dio trabajo. Pues, eso es porque él le dijo que no iba a trabajar, porque no pilla nada, que así le había dicho eso. Pero, me imagino que tu abuelo le preguntó si sabía de carpintería o algo parecido del oficio, ¿no? Exactamente, dice mi abuelo que lo que le estaba buscando era una persona que supiera todo el oficio, o, bueno, y le respondió que sí. O sea, que él sabía de esto que, bueno, él, que mi abuelo dice que Pedro le dijo que él sabía ese oficio porque uno de sus tíos le había entendido hace muchos años, cuando él era muy joven. Y, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando ahí? Mi abuelo me comenta que son más o menos de nueve a diez años estuvo. Pero, ¿vivía ahí, en la carpintería, o se quedaba por ahí cerca, o dónde se hospedaba él? Bueno, fíjese, eso es lo interesante, porque mi abuelo dice que después de seis meses que él estuvo ahí con él trabajando, él le pidió un favor especial a mi abuelo, Pedro le pidió un favor a mi abuelo. Y luego, si le daba hospedaje ahí en la carpintería, es que dice mi abuelo que la carpintería tenía un cuarto para quedarse ahí. Y dice mi abuelo que en eso que mi abuelo le pregunta a Pedro, ¿dónde se ha quedado todo el tiempo que lleva trabajando aquí donde se queda? Y me imagino que eso fue lo que motivó a que su papá le diera alojamiento allí, ¿no? Exactamente, mi abuelo lo prohibió porque, porque, bueno, pero yo decía, un favor, porque como yo llevaba seis meses que estoy trabajando con él, yo habían formado como que una cierta amistad, ¿se podría decir? Y durante ese tiempo que nació esa amistad, en esos seis meses o algo, ¿le hizo alguna confesión o algo así? ¿Le regaló algo? Pues mi abuelo me comentaba que, bueno, que sí le contó bastantes cosas, ¿no? Pero que él le decía que las guardara, o sea, que no le dijera a nadie, pues, ¿no? ¿Y como qué cosas? ¿Cómo qué? Pues le había comentado porque, bueno, es que en ese momento, mi abuelo, que fue una ocasión, que cuando fue el año, que él cumplió un año trabajando aquí con mi abuelo, él decidió hacer una fiesta en la carpintería, hacer una fiesta. A mi abuelo, sí, que mi abuelo, que él le organizó una fiesta, porque le quise a mi abuelo por darle trabajo y así. Fue como un, ¿cómo se puede decir?, un agradecimiento, dice, que era terrorista con mi abuelo en la carpintería. Y dice mi abuelo que a todos los de la colonia, a la gente, a los de frente, a todos, a la gente de la colonia los invitó a la fiesta. Exactamente. ¿Él cantó allí? Dice mi abuelo que, dice, bueno, mi abuelo es una persona muy alegre, muy humilde. ¿Cómo se llamaba la carpintería? Mi abuelo, bueno, actualmente ya no está en esa carpintería, porque, pues, la tiene, porque mi abuelo, porque ya la, la, no. ¿Qué edad tenía tu abuelo en ese entonces? Mi abuelo era menor de 10 años, pero en ese tiempo, no recuerdo, pero tendríamos, más o menos, ¿no? Más o menos, en ese tiempo tendríamos, yo serían, ¿qué edad, no? 55. Ahora, 10 años, 10 años menor, porque, pero dice que el niño, o sea, tenía unos 40 y tantos años, ¿no? Pero, ¿sí nos podrás contar algo de lo que le platicó a tu abuelo? Primero, eh, que Pedro, mi abuelo me dice que, Pedro le encontró muchas cosas, ¿no? De que, porque mi abuelo dice que le preguntó en una ocasión, que, o sea, mi abuelo dice que él se animó a decirle, Y dice, bueno, a Pedro, así le dijo mi abuelo, yo soy muy padre de su política, Dijo, mi abuelo le dijo a él que, que si era él, porque dice, es que te le parece mucho, y siempre se lo quise preguntar, pero hasta ahorita no estoy animando, así le dijo mi abuelo. Y entonces le contesta que, contestaba nada más de que, pues, que vivo el público, es que vivo el público y que, que lo que la gente diga, que así es. ¿Y no le dijo los motivos por los cuales se había huido, expolido, o andaba vagando? Mi abuelo dice que, él le comentó en una ocasión, en esa ocasión con una letra, que le dijo que le iba a contar una cosa, pero que, que luego, y mi abuelo, pues, nos contaba a nuestra familia, pues, nos contaba, obviamente, no nos contó. Y dijo que, Pedro le había dicho que, y dice, había venido a Trescojo acá, porque, asuntos con, con unos abogados, que así, o no, así le comentó, él a mi abuelo. Y dijo que yo he venido a Trescojo acá, por unos asuntos de, unos abuelos, que quería intentar recuperarse de la entidad, así hubiera dicho. ¿No, no te dijo el nombre del licenciado ni nada, no lo dijo nada? Además, es que, no, no me dijo nada, más me dijo que así le dijo él a él, que nomás, que había venido, es que él, mi abuelo, que él no, no decía mucho, así profundamente, el profesor del licenciado, y dice que, le dijo, que había venido por unos problemas con un licenciado, para arreglar problemas de, y que él le mencionó que intentaba recuperar su, su nombre, su nombre y sus bienes. Su personalidad y todo eso, ¿no? Exactamente, que él quería recuperar sus bienes, su identidad, pero, y le habían dicho ahí, en ese, en ese lado, de ese tiempo, le dijeron que ese caso iba a cargar un poco, ¿verdad? ¿Y los licenciados eran ahí de Texcoco o de alguna parte por ahí? Sí, ¿qué de Texcoco eran aquí de Texcoco? ¿Tu papá no supo? Perdón, ¿tu papá también supo? ¿O nada más tu abuelo? Bueno, ¿a quién platicó aquí, a tu papá? ¿De tu familia? ¿De tu familia quién lo supo? No, pero bueno, yo, mi padre, la persona familia, entonces lo que es, lo que implica una familia. ¿Tu papá vive, perdón? No, pero me sigue. ¿Ya falleció también? Sí, va a fallecer. Este, ¿qué fue lo que más nos sorprendió de él? ¿Qué nos sorprendió de él? Ajá, de lo que él le platicó. Pues, no sé, tú le contaba de que, cómo había sufrido, porque yo le digo que yo lo llegué a ver, por ahí, en el 2005, 2006, lo llegué a ver yo. Bueno, ¿no hablaste con él? Exacto, fue poco, porque yo en ese tiempo tendría, yo no, es que en los 14, 15 años, más o menos. Pero tú, a esa edad, no estabas consciente de la magnitud del evento que había pasado ahí con tu familia, ¿verdad? En ese tiempo, de nuevo me comentaban, es que él es Pedro Infanto, o sea, y en ese tiempo yo desde muy chico, pues de los 8 o 9 años, pues, cuando escuchaba esa música, pues, y conociéndolo a través de sus canciones, sus películas, todo. Pero cuando escuchabas en la tele que había un aniversario luctuoso, el 15 de abril, ¿qué pensabas? Bueno, cuando veía eso y cuando me contaban que, pues, simplemente, pues, yo sentía, no sé, bueno, yo veía que era falso todo lo que decían, que yo había, que yo había muerto, no sé, digamos, de mi padre Infanto, y eran los que a mi abuelo le molestaban, en ese tiempo le molestaban, porque, porque, yo creo que le apreciaba mucho a Pedro, lo apreciaba mucho, para que iban, entiendo, del pueblo. ¿Qué le dijo tu abuelo? ¿Por qué se fue de allí, de la carpintería? ¿O a dónde iba? Pues, mi abuelo me comenta que en el 75, más o menos, que llegó Pedro acá, a este coco, que llegó a esa época, dice mi abuelo, que él estuvo como 10 años, mi abuelo acá trabajando. ¿Del 75 al 85, entonces, sería? Exactamente, más o menos. Porque, tengo entendido que él, ya apareció cantando en el, en el 80 y tantos. Sí. Pero, En el 85 se cantaba. Ándale, porque él, mi abuelo dice que, o sea, fue del 75 al 81, más o menos, que él terminó así de trabajar, bien bien, que él iba a trabajar con él. Porque yo le había comentado a mi abuelo que, que le habían dado las oportunidades de poder cantar. Ah. Y le dijo, mi abuelo, que, él dijo que, que quería cantar, o sea, que le habían dado la oportunidad de volver a cantar. O sea, pues, dice mi abuelo, que fue por el año 81, 82, más o menos, que le hacen las oportunidades. Ah, ya. Ya es cuando ya reaparece. Bueno, así tengo entendido que así pasó, ¿no? Que, no, lo que hice antes, que pasó en el 83, ¿no? Que reaparece. Ajá. Pero, dice mi abuelo que él, desde el 81, que terminó de trabajar con él, él esperó, Pedro esperó que siga estando aquí con nosotros, acá es mi abuelo, un tiempo, ¿no? Unos dos años más, o menos, dos años y medio, para salir, porque no podía, todavía, todavía, salir, que Pedro le dijo que todavía no podía salir a la luz pública. ¿Y no dijo el motivo? Pero dijo que tenía problemas con un político, dijo así, en ejemplo, dice mi abuelo que tuvo problemas con un político, así, creo que fue, tanto, digo, creo que es Miguel Alemán, no tiene el teléfono, que tuvo problemas con un político, y quien es un por eso no puede salir a la luz, entonces, él tuvo que le dieron, tuvo que esperar, pues, para salir. Este, tu abuelo y tu padre, ¿tienen o guardan alguna foto o algo que, que vale lo que me estás contando? La, si, en su casa me abuelo de teléfono, yo, digo, yo estoy haciendo que, yo estoy haciendo que, yo creo que es Coco para Orillas, porque es Chumaluá. Sí. Porque en su casa tiene, pues, pascones, y bueno, hay un mandato, y la tiene de público. Ajá, sí. ¿Y cuándo me las, cuándo me las podías compartir para darles a conocer también, porque se ve muy, muy interesante conocerlo de esa, de esa edad, no? pero las fotos son después del 80 o antes? cuando el video son de ese tiempo ah ahí se ve obviamente algo joven todavía ah, está interesante tiene varias fotos, o sea, tiene varias fotos y también videos que o sea, son videos que él tuvo grabaciones entonces donde está el clase en la carpintería con mi abuelo y con los trabajadores ahí hay videos de eso exactamente, son videos de muy mala calidad pero sí, yo te agradecería pues sí, te agradecería mucho que compartieras con no solamente conmigo, sino que con toda la gente que que ve los videos, los testimonios no sé si has visto los videos que he subido sí, sí, lo he visto efectivamente, he estado en los videos de Pedro y como ustedes están de tarde pues bueno, está una muy de tramególogos que es como una en el momento de Pedro a Cisabuelo sí y dice que Pedro le agradece bueno, bueno, cuando ya acabó de trabajar con él era que le diera la oportunidad que le diera la oportunidad de trabajar de conseguir algo él le dijo que lo apreciaba mucho que nadie me ayudó bueno, casi Pedro le daba nadie me ayudó que no tuvo a nadie así se lo dijo así se lo dijo que le daba gracias por haberle apoyado a sus daños y que se lo llevó a en general porque él no tuvo nada que se durmiera con frío y todo y así que no tuvo nada mira, qué interesante pues mira este como te comentaba pues me gustaría que nos compartieras esas fotos o si es posible los videos de donde él está trabajando ahí con tu papá para que la gente también esté enterada y conozca los formularios de de cosas que están saliendo y me alegra que tú te hayas pues atrevido ¿no? a compartir a comentar a través de esta llamada lo poco mucho que sabes sobre sobre Pedro a través de tu abuelo que te comentó ¿no? que cuando él estuvo trabajando ahí en Texcoco en su carpintería exactamente y como le digo pues para mí es algo de compartir porque justamente estaba viendo como destacando mucho la voz la noticia de que están reconociendo a Pedro un poco que están reconociendo lo que estuvo vivo pues muchas gracias yo llegué a verlo como tres veces más o menos sí en alguna presentación ¿la presentación? a ver fue como por el 2009 no me acuerdo falleció en el 2003 sí 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 pero yo digo él vino y luego acá este lado con mi abuelo como por el 2006 vino porque era compañero de mi abuelo ah mira y él vino y yo lo veía pues poco casi le hablaba poco o no pero luego sí sí me me regañaba luego sí pero luego me regañaba porque luego en ese tiempo pues ya ve que uno es muy caprichoso o algo así ¿no? sí y pues luego había comida y pues luego no comí yo ¿no? porque no quería ya sabes sí, sí pero me decía no como no seas tonto porque yo no tuve nada y yo sé lo que es sufrir por un taco pero ahora ya ahora sí como le dije la distancia del tiempo ya con esto ya sí le entiendes lo que él te quiso decir ¿no? porque lo que pasó ya lo comprendes porque ya lo veo actualmente ya y pues si no uno no valora lo que después no va a tener nada y pues le va a hacer trabajo saco como ya le decían poderlo conseguir pero sin hacerte la voz así o como bueno yo le hablaba así jugando o sea no sé cuánto come porque yo no tuve comida trabajaba para poder comer pero no él era muy divertido era muy bien sí a pesar de todo lo que pasó él seguía conservando el sentido del humor a mi abuelo él no se sentía como la costumbre de traerle este como fruta o así porque él dice que es como ese tipo que ya dejó de trabajar con mi abuelo él viajaba él viajaba y mejor era mi abuelo y le traía a su parero y tarjetas rojas regalitos que dice que él le traía donde le tocaba sus presentaciones le traía para traerle fruta verduras frijones cosas de los otros sí fue agradecido digamos yo lo dije era muy muy amable con los que le ayudaron decía que los que le ayudaron pues gracias a ellos dice que está aquí y que gracias a ellos decía que él no tenía nada y eso obviamente no tuvo nada y que era lo suyo pero dejarla yo creo que tiene muchas cosas que contar que platicar son muchas cosas de los otros son cosas que imagínate son 10 años que me abuelo con esto son desvalorantes no pues qué bueno que que lo estás platicando y como te repito pues sí me gustaría ver las fotos también para para ilustrar el video que la gente conozca esa etapa desconocida de Pedro y le digo que tengo la oportunidad de ir por la zona de la casa de Nebelo y pues buscarme porque debería tener tres o cuatro años que no voy para allá ah muy bien bueno Alfredo pues me dio gusto escucharte y este vamos a estar a la espera de las fotos para para lo que te comenté y este y muchas gracias por tu atención por por compartirnos una parte de lo que quieres decir espero que sean más cuando tú te acuerdas de alguna otra cosa yo te recomendaría que en una hojita apuntaras así los detalles como un borrador para que más adelante en alguna otra llamada pues ya te explayes más sobre algún tema alguna anécdota o algo chusco que que te acuerdes porque también ha sido un momento poner a la primera llamada también es difícil recordarse de todo bueno pues te agradezco mucho por la por su atención no te agradezco por el saludo también para compartir con mucha gente porque esto no te puede guardar no no claro claro que no muchas gracias por todo no gracias pero para que vincula ok estamos en contacto hasta luego muchas gracias ya lo recuerdo Gracias.